Breves del espectáculo Sebastián Rulli dice la verdad sobre el embarazo de Angelique Boyer. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que la pareja conformada por Sebastián Rulli y Angelique Boyer es una de las más estables del espectáculo mexicano y también una de las más queridas por los fans, quienes se entusiasmaron luego de que una revista mexicana filtrara la noticia de que estarían esperando a su primer hijo con gran felicidad. Según la popular revista, la pareja de famosos estaría en la dulce espera tras seis años de relación, con lo cual desmentirían los recientes rumores de separación que circularon. Están que no caben de la felicidad. Te puedo decir que este bebé estaba más que planeado, soñado y esperado, lo decretaron y se les hizo. Mencionó una fuente al medio, la cual añadió que los familiares ya se encuentran enterados y emocionados por la feliz noticia. Los papás de Sebastián no cabían de la emoción, ya que ellos ya se morían de ganas por otro nieto, relató la fuente. Después le dijeron a la familia de Angelique y poco a poco se lo han compartido a los amigos más cercanos, pero solo a los más íntimos. Sin embargo, ante esta noticia que causó revuelo en redes sociales y que generó numerosas felicitaciones hacia la pareja, Sebastián Rulli alzó la voz y de forma categórica desmintió que él y su bella novia vayan a convertirse en papás. El actor empleó su cuenta de Instagram para compartir en sus historias una foto de la portada de la revista, sobre la cual puso en duda su veracidad. Escribió «Mentira, hashtag, no compren basura», escribió el indignado galán de telenovelas. Sebastián Rulli y Angelique Boyer han atravesado a lo largo de su relación numerosos rumores. La pareja protagonizó la telenovela «Lo que la vida me robó» en el 2014 y tras meses de especulaciones confirmaron su relación. La pareja prefiere ser cautelosa sobre lo que comparten con el público y la prensa, con lo cual, a través de los años, han logrado consolidar su relación y disfrutar del amor que se tienen, superando los escándalos. En mayo del 2019, Angelique Boyer reaccionó a los rumores de infidelidad del actor, quien trabajó junto a Irina Bareva en la serie «El dragón», tras lo cual se dijo que habría surgido un romance entre ellos. Angelique Boyer no le dio mayor importancia, mientras que Sebastián Rulli cortó de tajo los rumores. «Somos muy felices, gracias», comentó el galán de telenovelas, dejando en claro la excelente relación que él y su novia mantienen. Recientemente declararon que no tienen planes de casarse y que están muy bien así, sin necesidad de papeles que acrediten el compromiso y amor que se tienen. Y bien, ¿qué te parece la relación de Sebastián Rulli y Angelique Boyer? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.